¿Qué tal amigos? Estamos en Matamoros, Tamaulipas y hoy platicamos con un amigo de nombre, Javier Sánchez, el Torombolo Pocoloco, el payaso Torombolo Pocoloco. Exacto. ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Desde Matamoros, Tamaulipas, les mandamos un saludo, su carnalito Torombolo Pocoloco, ánimo. Javier, ¿es usted originario de aquí de Matamoros? Así es, soy originario de aquí de Matamoros, Tamaulipas, este ya desde pues aquí, aquí nací, aquí me crearon, pero radicé un tiempo en en Santa Catarina, Nuevo León, y ya ahorita estamos de regreso. Pero aquí empezó sus estudios. Sí, aquí empecé mis estudios de primaria, sí, primaria y sexto año lo terminé allá en Santa Catarina. Ándale. ¿Y cómo fue que empezó esta actividad de payaso Javier Torombolo? Ah, fíjese que empezó como, como una, ¿cómo se dice? Una diversión, digámoslo así, ¿verdad? Eh, yo desde niño me gustaba mucho maquillar, bueno no maquillarme, pero sí ver los payasos y todo ese, ese rollo. Una vez mi mamá se, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la onda. Eh, eh, se, le dijo a la maestra del salón de mi hermana que si quería que se pintara el payaso por un día de niño, ese rollo. Le dijo que sí, y ya después de ahí de verla maquillado fue como que, ay, yo también me quiero maquillar, ¿verdad? Y ella se pintaba, se compró unas pinturas óleo, esas pinturas óleo, con él se maquilló. Y yo una vez le dije, no maquillame, maquillame, estaba muy chiquito, ¿verdad? Maquillame, maquillame, maquillame. Este, no, es que te hace daño la pintura, que no sé qué. Y le dijo, no, maquillame, que no sé qué. Y ya se dio cuenta que de ahí de, de ese rollo que ella fue a hacer a la prima de mi hermana, después le salieron fiestas, le salieron fiestas. Y ya de ahí me dijo, es que tú pueden que me ayude. No, pues yo, yo, yo me apunto. No, pues ya me maquilló, entonces ya se dio cuenta que era un sueño, ma, para mí. Y ahí estaba maquillado. Y pues en ese entonces andaban de moda mucho los payasónicos, los de Familia Campa. Allí en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey. Exacto. Allí estaba. Un saludo. Y me maquillé de ratón. Ay, pues allá anduve con los niños y todo el rollo. Ese día me descalabraron en esa piñata. Mi primer, digamos mi primer evento y mocos que me dan con el... ¿Con el... de la piñata, el palo de la piñata o qué? Con el palo de la piñata en la chompa. Andale. ¿Y cómo fue que diseñó esta... Su maquillaje de payaso, sí? ¿Usted lo hizo? Fíjese que me gusta estar creando a cada rato. O sea, variarle. Cambia. Sí, sí, sí. Pero ya de cuenta que la gente ya te conoce por lo que traes o... Por cómo andas vestido. El tipo de show que haces y todo ese rollo. Pero pues sí, hace tiempo traía mucho el... Nada más de que me ponía blanco aquí. Muy difuminado. El labio igual que este. Y traía una nariz más grande. Y ya las chapas. Y ya era todo lo que me ponía. Era como que... Pues algo sencillito. Pero que se veía bonito. Y ya pues dije... No, vamos a practicarle más. Me empecé a maquillar primero con marcadores. Ah. Marcadores permanentes. ¿De a permanentes? Permanentes. Era un rollo estarse lo quitando. Era un rollo. Este... Con marcador permanente. Y me ponía las chapas con... Labial de mujer. Así me la destrinaba. Y ya, pero después allá en el Monterrey. Cuando estaba en la secundaria. Unos amigos me dijeron. Eh, ¿no te quieres meter un ballet de payasos? Un ballet de payasos. Esos chavos que van a las 15. Pero mampitos de payasos. O sea, van. Hacen malabar. Esto es ahí un... Un show. Está bonito. Este... ¿Pagándoles una cantidad? Sí, claro. Ajá. Nos pagaban por hacer... Por ir a hacer ese show. Eh... Y dije, no, sí, está bien. Pero como todavía era menor de edad. Pues obvio. Todo menor de edad. Tiene que pedir permiso, ¿verdad? Eh... Y ya, veo que mi mamá. Que no sé qué. Como así, está bien, ¿verdad? Pero si me repruebas una materia, pues ya. Te sale. No, pues ahí estuve un rato, como... Unos cinco meses. Ya me enseñaron a maquillarme. Me enseñaron a... Cómo hacerme el labio. Chapas. Ponerme bien la base. Todo ese rollo de difuminar el blanco. Muchas cosas me enseñaron. Este... Ellos se dedicaban a eso. Sí. Ese muchacho que en paz descanse. Y... Yo lo quería como un papá porque, pues... Enseñó mucho. Sí, me enseñó mucho. Y me apoyaba mucho también. Me aconsejaba bastante, bastante, bastante. Eh... Pues lamentablemente Diosito se lo llevó, ¿verdad? Que allá está haciendo show con los niños hoy. Hoy en día que también Diosito se lo llevó. Este... Y pues él me enseñó todo, digamos, a maquillarme, este... Eh... La primera vez que piso un semáforo fue con machetes. Ajá. Era un 17 de febrero y iba a cumplir años mi hermano ese día. Y... Eh... ¿Hacía malabares con los machetes? Sí. Es que... Bueno... Bueno, le digo que el amigo que me invitó a eso... Ajá. Este... Él malabareaba. Ajá. ¿Verdad? Y... Y pues yo desde niño, vea, traía esa intuición. Luego, enséñame. Ah, sí. Y me enseñó con los marcadores. Con bolitas de papel. Y ahí fue como que empecé a agarrar la onda. Luego, nos juntábamos más en su casa. Y ya fue de que... Este... Nos juntábamos más en su casa y... Y ya me enseñaba más con sus clavas. Con él hacía sus pelotas y ya. Después yo hice unas pelotas con globos de harina. Y con esas. ¿Verdad papá, papá? Luego de ahí... Eh... También estuve en danza folclórica en la secundaria. Bien. Y con eso... Estábamos bailando el... Baile de Nayarir. Típico de Nayarir de machetes. Sí. Y fue como que le dije como... Préstame otro, güey. No, está bien. Me lo presto. Me lo prestó. Que me voy al semáforo. Me hice 400 pesos ese día. Mire que bien. Y... Lo más chistoso es que dije... Esos 400 los utilizo ahorita para comprarle algo a mi hermana de regalo. Nada me lo gasté. De lo que iba caminando. Fuimos así como pizza. Lo fuimos a comer unas hamburguesas. Y así, güey. Y nos gastamos... Me gasté el dinero, güey. Y otra camarada, amigo. No hubo regalo. No hubo regalo. Lo que llegué nomás. Es como ayer se ponían los mercados, ¿verdad? Llego que le compro un frappe y ya. Ah, güey. Va a tu regalo, digamos. Bien. Oiga, Javier. ¿Y en qué lugar, en qué barrio, en qué colonia nació aquí en Matamoros? Yo nací, creo que en Palo Verde. Allá atrasito de la entrada de las culturas, de la Cantinflas. Ah, de ahí. Creo que fue ahí. Ajá. Por ese rumbo es su lugar donde viven. Sí, vivo ahí. Ahorita vivo ahí en las culturas. Bien. Ahí por la Valle de Barrera. Oiga, ¿y entonces en la escuela secundaria ya le gustaba, igual que en la primaria, participar? Sí, ya, todo. Es de cuenta que desde el kinder, bueno, me platico a mi mamá que dice que desde el kinder me decían, eh, que vamos a ser bailables, ¿quién quiere? No, pues yo. Eh, ¿quién quiere que sus mamás vengan a hacer un performance del chavo del ocho? Y yo, no, pues yo. ¿Nombraba su mamá? Y ahí estaba mi mamá vestida de la chilindrina la otra vez. Ah, de ahí. Y en la secundaria igual. En la prepa, pues ya no estudié la prepa. Este, sí la empecé a estudiar, pero pues, eh, economía. Y pues ya no se pudo. Bien. Y cuénteme, Javier, en estos tiempos, en este año de pandemia, ¿ha sido difícil la actividad para ustedes? Bastante, bastante, bastante. Este. ¿Ha bajado los ingresos? A veces no hay mucha gente en la calle, a lo mejor, no sé. Más que nada cuando jalamos camión. Ah, me dice que también. Sí, la pecera. Ajá. Este, pues antes las peceras se llenaban en un ratito, pasaban cada 15 minutos o cada 10 minutos, pasaban muy rápido. Y ahorita ya no, ahorita ya es media hora, te esperas y luego te subes. Haces el show. La gente va muy aguitada, con su cara de, ¿verdad? Triste. No, no. Uno como que también se contagia, pero uno hace el esfuerzo. El esfuerzo de, haz de cuenta que hacerlo reír. Para hacerlo reír, sí. Hay personas que cuando entras van como que, ah, bien tristes, aguitaditas, sí. Ya te de cuenta de que, pues. Lo ven y cambian. Y cambian, o sea, cuando ya empiezas y le sacas una sonrisa, ¿verdad? Ajá. Es, es que, ah, pues se siente bonito para uno. Eh, es algo, es algo, digamos, chido que, que siente uno cuando a veces a una persona que la hace reír. Sí. Mucha gente piensa que es bien fácil. La otra vez me dijeron, cállate, ¿verdad? Ajala. No puedo decir, ¿verdad? Pero así me dijeron y yo, ajala. Pues, hay unas bronquillas con el chavo, ¿verdad? Le dije que, pues, qué, qué rollo. Vea que traía un problema conmigo. No, que no sé qué, que le tiraron. La gola. O sea, es que ustedes piensan que es muy fácil subirte un camión. Maquillarte, desde maquillarte ya es algo. Ponerte una nariz, este, ya es cuando entras a tu personaje. Ya es cuando estás adentro. O sea, ya tienes que ser, supongamos, de mi nariz. Ya dejo de ser Javier para ser toronjolo. Y cambia su... Y cambia el humor. O sea, cambia de que, ay, hay que andar felices, o sea, estar alegres. Porque haz de cuenta que la gente lo ve. Y haz de cuenta que dice, ay, era un payaso triste. O supongamos, así, un maquillaje muy simple, como el mío ahorita. Me ve como que, sí, siempre te dicen, eh, no andas triste, soy muy feliz, o algo así. ¿Y en qué rutas, Javier Toronbolo? ¿En qué rutas, más o menos, son las que...? Las que trabajo. Las que trabaja, las que frecuenta, sí. La Independencia, de aquí, de Matamor, la Independencia. La KLH. ¿Y a qué rumbo van esas rutas de peceras? La Independencia, la agarro de Plaza Fiesta. Bien. Al Fist Cash de la Roberto. Bien. Ok. Y luego, pues, si estoy en Plaza Fiesta otra vez, de Plaza Fiesta agarro la KLH. Ya sea la KLH o la Independencia, me dejan ahí en la Roberto Guerra. Ah, bien. Y el naranja, pues, me lo vengo trabajando hasta acá. De Plaza Fiesta hasta acá va a venir el niño y el sol ir allá. ¿Y ya baja y se sube a otra o...? Sí, me bajo de aquí al lado y tengo que cruzar la calle para esperar el otro. Toma el otro. Sí. ¿Y le ayudan las personas, los conductores de los camiones? Fíjese que sí, ya en la KLH ya tenemos unos amigos. ¿Amigos? Sí, unos amigos. Conocidos, ajá. Hay que, ya cuando me ven, ¿eh? Súbete. O ya nomás me ven y como que, ay, otra vez tú, vea. Pero así jugando entre nosotros, ay, otra vez tú, en cada vez de qué. Pero sí le apoyan, sí le ayudan, sí le dan oportunidad. Sí, claro, claro. Hay gente, vea, que, pues, digamos que, pues, no sé, no les gusta o tal vez no les agrade los payasos. Y, pues, no nos dan chance de trabajar. Ajá. Y, pues, eso es esperar otro camión. Y luego, si no nos dan chance ese camión, esperarnos al otro y así. Pero, pues, siempre hay que estar en movimiento, en desarrollo. Bien. ¿Y qué planes tiene para el futuro, Javier Torumbolo? Para el futuro, fíjese que... Es usted muy joven. Sí, tengo 17 años de edad. Apenas este año vamos por las redes. ¿Continuar con esta actividad? Este, sí. ¿Desempeñar alguna otra? Fíjese que ahorita estamos en entrenamientos y todo ese rollo. Más que nada para bajar la panza que crecimos en la cuarentena, ¿verdad? Este, pues, ahorita traigo en proyecto estudiar Barber, Barber Shop. Ah, peruquería, sí. Y, primeramente, Dios, si me dé salud, este, abrí, ya que yo aprenda, abrí mi propio negocio. ¿Le gusta? ¿Se le facilita? ¿Lo ha hecho o no? Lo he hecho, pero, pues, todavía me falta aprender. Ah, ¿dele? Me falta aprender demasiado, demasiado, demasiado de eso. Digo, se empieza desde abajo, igual que como empecé con el payaso. Ajá. Se empieza desde abajo. Y, pues, sí, es un plan que traigo de hace unos meses. Dije, mamá, me dijo que sí, claro, te apoyo. Me aclaro porque, pues, ya lo de la prueba, pues, ya no pude. Primeramente, Dios, tal vez en unos meses, tal vez la estudie, ¿verdad? Pero, ya, abierta. Puedo hacerlo abierta, sí. Sí. ¿Por qué? Pues, sí. ¿A su ritmo? Imagínese, uno de 18 ahí con unos de 15 en la prepa, pues. Bueno, hay gente ya que estudia la prepa, pero, pues, en mi casa soy como que, ay, no manches. Se va a sentir raro, incómodo, sí. Incómodo, la verdad. Bueno, ¿y sus papás nacieron aquí, Javier? ¿Matamoros? ¿Son originarios de Matamoros? No. No, mi mamá es de Cerrito, San Luis Potosí. Ah, de San Luis. Sí. Ajá. ¿Y su papá también, de por aquellos rumbos, no? No, mi papá es de Ciudad Amante, Tamaulipas. Ah, de Limpostamina, ya en el sur de, de la entidad del sur de Tamaulipas. Sí, casi, casi. Oiga, Javier, ¿y tiene redes sociales, tiene Facebook, tiene Instagram para poder seguir, ¿no? En Instagram es como Javier-SL50. Bien. Es Javier-SL50 en Instagram. Mira, en Facebook estoy como Javier Sánchez. Bien. Hay un chorro de Facebook míos, este. Ajá. Es, ahorita tengo una foto. ¿No tiene alguna de Torombolo? ¿No ha hecho alguna? No. Es que la tenía en el otro Facebook. Ah, sí, sí, sí. Le comentaba hace rato que no pudo abrirlo ya. Sí, ya no lo pude abrir. Ajá. Este, pero todavía tengo en el celular y a lo mejor ahí estoy subiendo, ¿verdad? ¿Algún celular para, ah, pero antes, antes me dice que también participa en fiestas infantiles, ¿puedes participar? Ajá, claro. Eh, de preferencia, ¿verdad? Ah, también. Como vengo de, mi payaso se creó en Monterrey, ¿verdad? Bien. Allá se maneja un poco más el humor fuerte, la picardía mexicana, el doble sentido. De preferencia me gusta trabajar más estos tipos de show, o sea, los dobles sentidos, la... ¿Para adultos? Para la persona mayor. El adulto, ¿verdad? Ajá. Estamos agregando y todo ese rollo. Ahí me agregan a WhatsApp y a, eh, con a qué rollo. Este, aquí un chocito o algo, ahí me echan un fonazo y con mucho gusto vamos a estar en su evento. ¿Algo que quieras agregar, Javier? Pues nada, nada, nomás invitarlos a que se suscriban al canal del señor viajero. Este, ay, perdón. Ando un poco seco, todavía no había comido, ¿verdad? Bueno, ahorita apenas vamos a chamear y venimos con toda la actitud. Este, pues nada, agradecerle aquí al señor, a ustedes que siempre nos están viendo, que apoyan al señor también. Eh, denle like, suscríbanse, activen la campanita porque cuando suba otro video el señor ya, ay, ay, ya subió video, ya subieron el video del toro colo y ay, ahí lo van y lo ven y todo ese rollo. Este, también puedo decir que se suscriban a mi canal. Claro, claro que sí. Ah, tiene canal de YouTube también. Adelante, sí, dígame, ¿cuál es? Este, se llama Las Aventuras del Torombolo. Ah, bien. No he hecho aventuras porque pues lo hice en tiempos de pandemia. Ajá. Y graba algún, alguna actividad o algo o ¿de qué son los videos? Los videos que tengo ahí son de preguntas con, de Facebook y preguntas con mi hermana, creo. Ah, andrés. Y mi presentación en el circo de los payasónicos. Ah, bien. Ahí está, creo. También estuvo allá entonces en Monterrey en el circo. Sí, claro, fue un sueño cumplirlo. Bien. Estar trabajando en un circo y se llama Las Aventuras del Torombolo. Primero, frente a Dios, este, estaríamos subiendo más contenido. Ahorita ya ando viendo ahí unos planecillos, ¿verdad? Con eso de que la otra vez fui a hacer un evento a unos luchadores. Ah, bien. Pues ya nos pusimos de acuerdo ahí. También me dijo que había participado en esa actividad de entrega de reconocimientos. Sí, estuvimos aquí en la arena cuadrilátero. Bien. Este, ahí entregándole unos reconocimientos a luchadores que ya pues, ¿verdad? Piensen que es algo fácil, que no se pegan, pero no, no, no. Yo tuve la oportunidad de estar entrenando. Estoy entrenando, ¿verdad? Digo, estoy yendo a entrenar, pero pues sí, es algo muy difícil. Yo quisiera ver a una persona que diga, ay, no se golpean o, ay, no se pegan de verdad. Que aguantar un entrenamiento. Es difícil, es difícil. Un solo día el entrenamiento de, de, del luchador, ¿verdad? Sí. Este, también, este, como estoy entrenando ahí en, en una, en arena que está, entrar a Puerto Rico, les quiero hacer una invitación a todos, a que vayan, a vayan, vayan, este martes 13 de a mil. ¿Va a haber alguna actividad? Va a haber una lucha beneficio de nuestra amiga Emily, una niña que tiene, la, cáncer, es hija de un artista urbano de aquí de, de Matamoros, Tamaulipas, de, muchos lo han de conocer, es poncho rap, él también, él, era, es artista urbano, el señor. Hace unos días platicaba con el plateado y me comentaba de esa actividad. Entonces va a ser este día, este día 13? 13. 13, ajá. El 3, martes 13. Ajá. Este, creo que el boleto va a estar en 60 pesos, gente, pero pues que esos 60 pesos, y más que para apoyar a una amiguita, vean que, que, que pues en verdad nos necesiten, cuando nos necesiten, hay que estar para apoyar, o sea, ahí vamos a andar, y también para que, primeramente Dios, también estaremos grabando esa pelea, esa lucha. Este, creo que se enfrente el payaso Danzarín. Ah, Danzarín, también platiqué con él. Él también fue luchador, me comentaba, sí. También fue luchador, sí, nos estaba platicando de la vez. Gozuki, el plateado, como muchos lo conocen. El plateado también va a participar. Ajá. Y el señor Huevolito Montemayor. Ah, bien. Montemayor, ahí nos, nos, nos estarán delitando. Pues hay que asistir el martes 13 en la arena. Arena Gladiador MWA. Bien. También tenemos página de, de, en Facebook. Ajá. Como MWA Lucha Libre. Lucha Libre MWA, algo así, no me acuerdo muy bien, pero ahorita estoy como que, como recordando todo ese rollo. Ahí van a estar toda la información de, de esa pelea. Bien. Y, 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 pues, más que nada, este, que apoyen, raza, que apoyen. Este, es una lucha de beneficio. Y, para nuestra amiguita Emily, va a quedar, que quiera que esté. Ahorita creo que están en Victoria, algo así, no tengo entendido. Bien. Algo que se rumoraba. Este, y, pues, nada, este, agradecer aquí al señor por la entrevista. Muchas gracias a todos. Y, raza, cuídense y recuerden que para ser felices en esta vida, amen, perdonen y olviden. Hoy se los dice un amigo y mañana quizás se los diga la vida. Me despido, yo soy Torombolo, un poco loco. Ánimo, raza. Y ya les dije, vayan y apoyen a Emily, que es lo más chido de apoyar a la raza. Gracias, Javier. Gracias, Torombolo. Así es. Gracias. Estamos, este, pendientes de asistir también a ese evento. Claro, claro. Gracias, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, don. Nos vemos. Fíjense y Dios los bendiga. Ánimo. Amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de videos de Viajero 981 en YouTube y a que activen la campanita para que sepan cuando hayamos subido un nuevo video. También los invitamos a que nos visiten en Facebook y en Instagram. Hasta pronto, amigos.